Bienvenidos de nuevo al canal chicos y chicas, en el vídeo de hoy os voy a enseñar como hacer una cama para cobayas similar a esta, pero para la altura de una cobaya. Materiales que vamos a necesitar para hacer la cama. Una base para la cama, podéis hacerla vosotros mismos o hacer como yo y aprovechar una caja de fresas. Un palo de madera. Una bandeja de plástico para que cuando hagan pipí no cuele en la madera porque si no se acabará bufando y se romperá. A mi me queda este espacio que no puedo rellenar porque la bandeja no es suficientemente grande, así que pondré un palito para que así quede mucho más sujeto. Un tablón de madera que utilizaremos para las patas. Una sierra para cortar madera. Ocho clavos pequeños. Y un martillo. Lo primero que tenemos que hacer es medir la altura que queremos que tengan las patas. Yo voy a hacer las patas de 2,5 cm de altura cada una. Como podéis ver al cortar ha quedado desnivelado, así que vamos a necesitar un pie de rey para nivelarlo. Ahora que ya hemos hecho la línea recta lo limamos. Y así tiene que quedar después de limarlo. Y al cortar se hacen astillas en la madera, con una lija podéis quitarlas fácilmente. Tenéis que aseguraros de que el clavo no pase del grosor del taco, porque si no significa que saldrá por él la punta. Y a continuación clavamos las patas a la caja con los clavos. Y así es como nos queda. Ahora con el palito pequeño que habíamos preparado antes, tenemos que decidir de qué altura queremos que sea el cabezal. Así es como quedaría la cama sin ninguna manta. Como podéis ver he puesto un tronco y un plastiquito debajo por si decidieran mear en la esquinita que está el tronco. Así queda todo bien sujeto. Y el plástico es porque se hacen pipí fuera para que no se moje, ya que esa parte no la cubre la bandeja. Y así es como quedaría la cama, lista para que los peques la prueben. ¡Listo! Esto ha sido todo para el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que la hagáis para vuestros pequeñines. Y si lo hacéis, pues dejádmelo en los comentarios, que me hace mucha ilusión saberlo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!